Momento de nuestro bloque económico. Bien, hoy en el momento de la economía vamos a hablar del dólar. Cotiza 3 soles con 96, para muchos la cotización más alta en los últimos 6 meses. ¿A qué se debe este incremento que ya alcanza casi casi al euro? Conversamos a esta hora de la tarde con César Fuentes, director de la maestría en gestión pública de San, para que nos dé también su mirada y su apreciación ante este tema, que preocupa sin duda a quienes se manejan o hacen transacciones con la moneda estadounidense. Señor Fuentes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Cuéntenos, vemos en las casas de cambio, estuvimos hace poco en Ocoña, con el reporte de la cotización y está a 3 soles con 96. No había tenido esta cifra desde hace 6 meses, pero ha ido escalando lentamente hasta llegar a este valor que preocupa también a muchos peruanos. ¿A qué se debe? Bueno, lo primero es el contexto internacional. En lo que está ocurriendo ahora es desde marzo de este año, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central norteamericano, ha comenzado a subir las tasas de referencia, no lo que se llama la Federal Funds Rate. Hoy día está en 1.75 y la perspectiva es que sigan subiendo 50 puntos, es decir, hasta 2.25 más en los próximos meses. Esto tiene una implicancia grande a nivel de monedas en todo el mundo. Es decir, el hecho que la Reserva Federal suba las tasas, hacen que las monedas, entre ellas el euro, por ejemplo, y las monedas de países emergentes, como el caso del sol peruano, comienzan a perder valor. Tanto es así que justamente también el euro y el dólar están en paridad. En algún momento, ya sea unos años, 2008 o 2009, eran unos cuatro dólares por euro. Hoy día el euro está igual que el dólar. Entonces, ¿qué significa esto? El euro ha comenzado a perder bastante valor con respecto al dólar. Y no solamente, y ahí viene la reflexión, no solamente es la moneda peruana, sino gran parte de las monedas en el mundo que va a pasar lo mismo. Entonces, a nivel internacional, tenemos un fortalecimiento del dólar en detrimento del euro y, obviamente, también monedas de países emergentes como el Perú y casi todas las monedas de la región. Claro, o sea, vemos que el euro ha caído, ¿no?, con respecto al dólar, básicamente por un tema global, que son la guerra, ¿no?, las pérdidas que está generando este conflicto bélico. No solamente eso, ¿no? Lo que se está anticipando hoy día es que Europa... Primero, el Banco Central Europeo no ha subido las tasas. Es decir, las tasas ahorita en Europa, el Banco Central Europeo está en acero, mientras que ya han subido las tasas en Estados Unidos. Ahora, Europa tiene un problema, tiene una guerra que está, pues, diríamos, en las fronteras de Europa o muy cerquita de Europa o en Europa. Y eso está conllevando, obviamente, una percepción de riesgo mucho mayor para la región. Y también es una economía bastante menos dinámica que la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, la ventaja que tiene es que la recuperación del sector manufacturero, de servicios, es mucho más rápido, son mercados mucho más ágiles que los mercados europeos. Entonces, lo que se está vislumbrando hoy día también es un bajón en actividad económica en Europa en lo que resta del año y el 2023. Y eso, lógicamente, conspira también contra el euro, porque la percepción que se tiene también si es un activo financiero como el euro es de que pierda valor. Y esto... Entonces, hay dos fenómenos a nivel global. El que estamos viendo en el caso de Europa y esto también lleva para el caso del sol peruano un problema C. Además de eso, lógicamente, aunado a esto, tenemos un desarrollo político en el Perú, ¿no? Todo el tema que estamos viviendo ahora desde el punto de vista político aúna a esta discrepancia. Pero, por lo general, yo creo que ahora, fundamentalmente en esta semana, obedece más que todo a cambios a nivel internacional, más que a nivel doméstico. ¿Tiene que ver también con cómo han reaccionado, por ejemplo, países como China, que son determinantes en sus economías para impactar en monedas como estas? Menos, ¿no? La moneda china todavía no es convertible, es decir, no es un gran jugador en el mercado de divisas. El gran jugador sigue siendo Estados Unidos y, en segundo lugar, el euro y otras monedas más pequeñitas como el franco suizo, la libra esterlina, ¿no? China no es un gran jugador en el mercado financiero. Es un gran jugador en el mercado de manufacturas, en el mercado de exportaciones, pero no es así en el mercado financiero. Probablemente en el futuro, en la medida que la economía china, como va a ocurrir probablemente, se vuelva más sofisticada, comience a ser, no es cierto, un centro financiero, pero todavía no lo es. Entonces, realmente casi todo está centrado en lo que haga el Banco Central Europeo, por un lado, y la Reserva Federal, por otro nivel global. Cuando el dólar alcanzó, pues un pico también altísimo hace algunos meses, pues había mucha preocupación. ¿Cree usted que este clima similar de preocupación, de desconcierto, del qué va a pasar, incluso de gente que no sabía si convertir sus soles a dólares vuelva a plantearse un escenario similar, un escenario como ese? En el caso anterior, en la otra subida que tuvimos, fundamentalmente fue por ruido político doméstico. Ahí yo creo que sí, no había cambios sustanciales en lo que era la relación dólar-euro, ni en las políticas monetarias de Europa, ni de Estados Unidos. En el caso anterior, que fue algunos meses, efectivamente, como usted indica, ha sido un tema netamente doméstico, de ruido político. Ahora, creo que la principal razón es el tema internacional, y lógicamente también hay un ruido político, pero creo que hoy día, en estas semanas, por lo menos es menor a lo que pasó algunos meses atrás. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Fuentes, por haber estado con nosotros a esta hora de la tarde. Ha sido nuestro bloque económico en contacto. ¡Gracias!